El líder del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, acusó de corrupción al presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Miravent, por favorecer en la construcción de un puente vehicular en Libramiento Poniente, con un costo de alrededor de 100 millones de pesos brindado por la empresa Kansas City. La administración actual de Salvador Abud, o el alcalde de Los Moches, como yo le digo, a un mes de que concluya su gestión, tiene la prisa, ¿por qué la prisa Salvador Abud de entregar sin licitación pública, de manera transparente, abierta, sin concurso, quiere entregar con adjudicación directa una obra cercana a los 100 millones de pesos que sin duda alguna puede beneficiar o perjudicar a los morelianos? Daniel Moncada dio a conocer un oficio que se entregará a Kansas City para frenar el acto de brindar el recurso millonario al Ayuntamiento Moreliano. Nosotros le exigimos el día de hoy, mediante un escrito que en estos momentos está presentando el director general de Kansas City, José Sosaya, que frene estos actos de corrupción y en su caso sea la propia empresa la que desarrolle esta construcción del puente vehicular y en todo caso le entregue al Ayuntamiento no recursos, sino la obra pública como tal. Moncada culminó diciendo que el acto que lleva el gobierno municipal es ilegal, pues la ley de adquisiciones establece que toda obra pública tendrá que ser cursada. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.